Cinco. Cinco años esperando a volverte a ver. Tú y yo tenemos algo pendiente. ¡Pues aquí me tienes, cabrón! ¡Aquí me tienes! Lo que no entiendo es una pinche cosa. Es que no sé cómo eres tan grandote y tienes tan pocos huevos. Porque solo alguien que tiene muy poquitos huevos se mete con alguien que no tenía nada que ver. Alguien a quien amaba. Mamá, yo, si te quiero chingar, te chingo a ti. Y no me meto con tu mamá, con tu papá, con tu gente. ¿Con la bonita? ¡Vamos! ¡Chayo! ¡Rups! Muy bien, princesa. ¡Buenos días! ¿Esa que es una nalga o qué? ¿Por qué no te dejas de pendejada si me matas ya? ¿Eh? ¡Qué aburrida eres! ¿Por qué te diviertes? No, no. Con que usted es doña Rosaria Tijeras. ¿A qué huele? ¡Dale! ¡Cara que sí, ma! Estás muy chula porque yo te cambiaría esa nariz, ¿eh? ¿Dónde sacaste esta pendeja? No te preocupes, yo me presento. Me llamo Géminis. Y yo me chingué a tu jefe. No, padre. Me imagino que tú has de entender los trajes del oficio. El señor se puso a ver cosas que no tenía que ver. Él vio cosas que no tenía que ver. Y lo mataste. Y tú mataste a quien no tenías que matar. Porque ahora yo te voy a chingar a ti. Voy a estar ansiosa esperando ese momento. ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pállate! ¡Cállate! ¡Qué cuentes armes! ¡Las señoras en el metro pegándose mal! ¡Duro! ¡A pulsazos! ¡Señora madre! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Pállate! ¡No, no, no, no! Esto es personal. ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Pállate, niña, cabrón! Espérame tantito. ¡Tu amor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está bien! ¿Cómo me encontraste? Soy Elan. Soy tu, Ángel. Se te olvida. ¡Gracias!